Ya Llegó Lola Ya Llegó Lola Loca con pachanga, eh Ya Llegó Lola Loca con pachanga, eh Bailando, gozando Ya tú lo verás Lola y su pachanga Qué alegre ya está Trincando, saltando Ya tú lo verás Bailando pachanga Sin tener compás Ya Llegó Lola Loca con pachanga, eh 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 Bailando, gozando Ya tú lo verás Lola y su pachanga Qué alegre ya está Brincando, saltando Brincando, saltando Ya tú lo verás Bailando pachanga Sin tener compás Ya Llegó Lola Ya Llegó Lola Ya Llegó Lola Ya Llegó Lola Ya Llegó 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 L